¿Por qué no buscas otro lugar y de mí te vas? Malita soledad, no insistas más, no destruyas mi vida por triunfar. Si en el lodo me quieres unir, ser payaso que no hagas reír, un muñeco de la sociedad, a quien todos quieren humillar. Malita soledad, vente de mí, llévate mi tristeza sin ruir. Malita soledad, vente de mí, llévate mi tristeza sin ruido. Si en el lodo me quieres unir, ser payaso que no hagas reír, un muñeco de la sociedad, a quien todos quieren humillar. Malita soledad, vente de mí, llévate mi tristeza sin ruir. ¿Por qué tanto te atrevas a mí? ¿Por qué quieres hacerme infeliz? ¿Por qué no buscas otro lugar? Malita soledad, vente de mí, llévate mi tristeza sin ruido. Malita soledad, vente de mí, llévate mi tristeza sin ruido. Gracias por ver el video